La imagen de María Florencia, la imagen de Fabiana que salió campeona con River La jugadora de Boca en el año 2002, bueno Que mejor que ver una definición por penales entre River y Boca en una tarde de sábado llena de sol El primero de Vallejos Fabiana Vallejos Fabiana De Boca El primero adentro 1 a 0 Y ahora va Mercedes Pereira Es la mejor ejecutante de Boca, por eso va primero Abre el pie, la pone allí en el palo izquierdo de la arquera que ya se había jugado para su derecha y que se da cuenta cuando está en el aire que va a ser un salto sin sentido 1 a 0 se pone Boca Le va a pegar Mercedes Pereira Autora del primer tanto de River Un zapallazo divino Más o menos a esa distancia La imagen de Oliveros Vestida de Fluo Pereira Lo erró Boca arriba 1 a 0 La lógica de los penales Metiste un gol en el partido, en la serie Lo errás Hizo un gran partido Mercedes Pereira Pero acá falló La quiso asegurar La quiso poner allá Pegadita al travesaño Se le fue muy arriba Ahí Boca Se pone en ventaja Turno de la zurda Estabile Para intentar romper la lógica Que recién atrapó el penal de Pereira Si convertís en el partido Sos una de las figuras en los penales Va la zurda Autora de un gol olímpico divino 3 2 La zurda ¡Chirivelo! En la ley de los penales Convertís en el partido En la serie Cruz Roja Tapó Chirivelo Que se redime La venganza de Chirivelo Me hiciste un gol olímpico Este que es más difícil No va a pasar La cruza Bastante previsible Lo que hace la zurda Chirivelo acierta Además venía A una altura media Y la cosa sigue empatada No La puede empatar ahora La puede igualar Justina Morcillo Recordá la línea En la línea Le dice ahí Fortunato Olivero Recordá la línea Y Morcillo Bueno no sé Recordá como patías vos Justina Morcillo La derecha de la 10 De River Morcillo Lo erró Lo erró Y ahora El partido sigue 1 a 0 Y el partido Que en los 90 minutos Estuvo tan parejo de la cabeza Cosa que le elogiamos Y mucho a River Bueno acá están empezando a aparecer Los nervios Porque Justina También la quiere poner Pegadita Al palo Y en esa intención De ser precisa No acierta el arco Falla Y la cosa Ahora sí Está 1 a 0 Para vos Va Uber Que le metió un gol a River De cabeza Un golazo Chillo ¿Te acordás? 2 a 0 En San Luis Verano en San Luis En Merlo Cuando no había pandemia 10.000 personas en la cancha Ese día Qué lindo Se acuerdan Qué lindo La temperatura La imagen La imagen de Clarissa Boca quiere el segundo Uber Chirivelo La serie Sigue 1 a 0 Y va a ir Martina Del Treco Para empatar Dos errores en el partido De Chirivelo Dos goles de Boca Bueno ya se reivindicó Y atajó Dos penales El de Uber Muy parecido Al de Estabile Fue allí también A la izquierda De la arquera Y a media altura Una vez más Ataja La 1 de River Del Treco ¿No? Sí Martina Del Treco Ahí va Del Treco quiere Volver al empate En la serie Se mueve Oliveros Del Treco ¡Oh! El de River Tres penales Por bando Y ahora 1 a 1 Tres penales Por bando Solo dos acertados El primero de Boca El de Vallejos Y este De Martina Del Treco Que la pone allí arriba La arquera se juega Para su izquierda Y River Se pone 1 a 1 Cuatro penales Entre fallados Y desviados Y atajados Y solamente dos Que fueron al arco El turno de Andrea Ojeda En boca Que va a intentar Que no ocurra Lo que ocurrió Con Stabile Con Pereira La ley de los penales Si convertís en el partido La goleadora De todos los tiempos Ojeda Versus Chirivelo Ojeda El de Boca Conmigo no Conmigo no 2 a 1 Yo soy la goleadora Histórica de este club Como voy a fallar En esta instancia Dice Ojeda Y está fea la cancha Ahí donde hay que Apoyar el pie En este caso El izquierdo Pero de todas maneras Puede afirmarse La cruza Muy bien Chirivelo se había jugado Para el lado En el que atajó Dos penales seguidos Ojeda le dijo No te la voy a tirar Ahí ni loca Es el turno De Carolina Virizanberry La goleadora De River En el campeonato Es verdad Ahí está Ángela Está feo Porque ahí va el pie De apoyo Cuando le pedas Con la derecha Ahí apoyas la zurda Virizanberry Para empatar Virizanberry Gol De River Y ahora Un penal Para cada bando Hasta que algún equipo Todas Se abracen En la mitad De la cancha La carrerita cortita Y la pelota Que va con mucha precisión Acierta El palo Oliveros Pero iba Muy pegadita Y por eso No puede llegar Y es gol Y la cosa sigue igualada Dos a dos Yamila Rodríguez Hizo lo mismo Que me parece Que intentó hacer morcillo Pasitos cortitos La parte interna Del pie Y ponerla contra Las paredes De la red Es cierto Va la goleadora De Boca Yamila Último penal Para Boca Yamila Le Boca Y ahora River obligado Y Oliveros Ataca Ataja El campeón Del fútbol argentino Estará en la final La tocó Chinivelo Adivinó perfecto A donde iba la pelota Pero la potencia Que le dio Yamila Rodríguez A ese derechazo Venció las manos De la arquera De River Y por eso Por eso Boca está Tres a dos Y si River falla Se queda afuera Y si River acierta La cosa sigue Lourdes Lescano Una de las goleadoras De la tarde Oliveros Sueña Con la tarde De sábado Ideal Lescano Para que River Siga vivo Lescano Boca en la final Del torneo Apertura 2021 Erró River Todos los penales Oliveros No tuvo Que atajar Ninguno De los que erraron Las jugadoras De Daniel Reyes El abrazo Del campeón Del fútbol argentino Todas juntas Todas juntas A la final Boca Le acaba De ganar A River Por penales Boca Defenderá El campeonato Boca Quiere el bicampeonato En el fútbol argentino